Le pregunto la tarjeta al papá si se va pa' la calle Si le preguntan no dicen na' ya nunca da detalle Tú la ves calladita pero se va Directo a la disco o a la universidad Tiene la mente daña y yo quiero que me dañe Y si supiera que ella está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Tiene flow como Dua Lipa Natural Ella no se edita por la noche sale y perea Con cuidado que nadie nos vea No le importa cuánto va a gastar Nena mala la voy a castigar Ey, mira cómo lo vacila Ella no es modelo pero a mí me desfila Yo estoy en la y lo otro en fila Siempre la quiero ver Yeah Ey, mira cómo lo vacila Ella no es modelo pero a mí me desfila Yo estoy en la y lo otro en fila Siempre la quiero ver Y si supiera que ella está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Ella está como Paco, pa' coleccionar Toda la vez en la que confió y que le hicieron más Ahora me clamaré con alcohol Y sale a bailar, no renega más con los ojos Nunca fue suplente, siempre titular Saludarme la llevo de la cintura Como dice Faru, solo quiere fin chorar Con sus amigas de la universidad No quiere nadie que le diga nada Yeah Ella sale de noche Vuelve al otro día con su amiga arrebatada Yeah Sale de noche Es una profesional, su culo pasó la tesis Se arrodilla a rezar y no fuck hasta que si Del perreo, ella la apreci Siempre que la veo, me dice que si Que si nos vamos, fumamos, tomamos Nos desacatamos y ni nos besamos Qué rico se siente cuando bailamos Imagínate cuando nos comamos ¿Qué va a pasar? Dime mami, ¿qué va a pasar? Yeah Si así empezamos, ¿cómo va a terminar? Y si supiera que ella está como Paco Como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco Como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca Slow mic Que a Young Flex L-E-I-T L-E-I-T Yeah Los telepacios, mami Crusher game Nos fuimos sin equipaje Argentina que lo traje Argentina locos Oién está sacando Sin equipaje Dentro deững Resasons Que acaso De nada Subtítulos Escapó L